Toca echar la vista hacia el frente y pensar en lo que en definitiva será una final en el Estadio Nacional de Perú, donde las dos últimas selecciones de la tabla de posiciones buscarán seguir en la pelea. 5 puntos es lo que separa a la Vinotinto del puesto de repechaje y si no quiere que se le termine de ir la chance matemática, está obligada a sumar de a tres en condición de visita. La selección de Leo González dejó varias incógnitas respecto a su juego en la jornada pasada ante Argentina, donde una temprana expulsión condicionó todo el encuentro. Lo que sí dejó en claro es la fuerte intención de poner en cancha a todos los pesos pesados en ofensiva y de ejercer una presión alta y asfixiante al rival. Si se decidió salir de esta manera tan ofensiva ante Argentina nada más y nada menos, veo muy probable que se repita el planteamiento contra Perú. Doble punta con Josef Martínez y Eric Ramírez. Dos volantes abiertos que acompañen pero que estén alerta a las coberturas defensivas. Jefferson Soteldo seguramente repita en el once titular, de Sabarino no estaría tan seguro, ya van varios partidos con la selección que no se le ve cómodo, no se termina de encontrar el Zuliano y quizá por esa banda se decida incorporar al escorpión Romulo Otero. Brujo Martínez viene siendo de lo mejor que tiene esta selección desde la Copa América y ante Argentina lo volvió a demostrar. Un intocable en la mitad del campo junto al capi Tomás Rincón en el doble pivot. Como siempre las dudas nacen en la línea defensiva donde Alexander González trataba de incorporarse constantemente al ataque contra Argentina pero luego en los retrocesos se le veía muy desgastado físicamente por lo que no vería descabellado un cambio en el once por Ronald Hernández, piernas frescas para una posición que demanda mucho recorrido. En la saga central veo repitiendo a Nahuel Ferraresi, joven de 22 años pero que parece un experimentado por la personalidad que se le ve en el terreno de juego y como su acompañante las dudas están en si Miquel Villanueva tendrá la confianza del técnico. La verdad no se le vio del todo concentrado ante Argentina pero considerando que las otras opciones tampoco dan garantías seguramente veremos al de Santa Clara desde el arranque. Por izquierda el trabajo del lateral Oscar González ante Argentina personalmente creo que convenció y gustó. Personalidad, garra, inteligencia a mi parecer repetirá en el once inicial aunque queda latente la opción de Carrillo que es un jugador que también le gusta al técnico venezolano. Ya por último en el arco no cabe duda alguna de que Wilker Fariñez es el dueño indiscutido de la valla criolla. La selección de Perú por su parte es un equipo que con espacio se vuelve sumamente peligroso debido a que también poseen un vasto arsenal ofensivo lleno de jugadores rápidos y potentes en el mano a mano. Como punta de lanza contra Uruguay vimos al Tigre Gareca utilizar la experiencia de Paolo Guerrero debido a la baja de Gianluca Lapadula por acumulación de tarjetas. Sin embargo no sabemos por quién de estos se decante para iniciar ante el combinado vino tinto o si por otro lado implementará el doble punta como se ha venido rumoreando en la prensa peruana. En la línea de volantes Cueva y Carrillo son dos indiscutibles en el once titular donde acompañándolos pueden ubicar tanto a Edison Flores como a Raúl Ruiz Díaz o inclusive a Sergio Peña quien fue una de las grandes revelaciones de la Copa América. A Gareca también le gusta implementar desde el arranque un doble pivot donde sus hombres de confianza Tapia y Otún les gusta participar del juego ofensivo y de vez en cuando pisan el área rival para buscar el gol. Su línea de cuatro defensores es muy similar a lo que ocurre con Venezuela probablemente su zona más débil en el campo. Los centrales Cayens y Santa María son irregulares y posiblemente Leo González deba explotar esa inseguridad con un Erick Ramírez muy encimado y buscándoles el juego físico. Por derecha el duelo de Soteldo será con Luis Advíncula jugador de boca que todos conocemos su enorme velocidad y gran físico. Sin duda será un duelo personal que estará muy interesante. Y ya para finalizar Marcos López se ha ganado la confianza del técnico para ocupar la posición de lateral izquierdo mientras que el experimentado Pedro Galese es quien defiende la Valla Inca. Pese a ser dos selecciones en situaciones similares lo cierto es que Perú viene desempeñando un proyecto de años junto al Tigre Gareca. Es una selección mundialista que sabe a lo que juega, tiene personalidad y viene de sacar un importante cuarto lugar en la Copa América de Brasil. Donde además venció al avinotinto de José Peseiro en un partido donde si bien no brilló si le bastó para aprovechar una desatención defensiva y eliminar definitivamente a la escuadra criolla del certamen. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nada será un partido sencillo y de decantarse Gareca por su característico 4-2-3-1 hay que tener muchas previsiones en zona defensiva. Quizá no desplegar tanto a los laterales en ataque, quizás emplear una presión más retrasada que como se vio en los primeros minutos ante Argentina es una final y creo que se deberá jugar como tal. Respetando al rival, teniendo unos primeros minutos de estudio, no salir con esa premura y esa intensidad con la que salimos en el Olímpico, que desembocó en varias contras argentinas y por supuesto en la desproporcionada entrada de Luis Adrián Martínez. Me gusta lo que tiene para ofrecer Leo González, pero sí creo que debe mejorar ciertas cosas del parado táctico del equipo si quiere que ese esquema rinda los frutos esperados. Pero ¿y tú? ¿Cuáles crees que serán las claves del partido del día domingo contra Perú? Déjamelo saber en los comentarios. Tal y como está la tabla de posiciones, es un poco exageración decir que si no ganamos el día domingo, quedamos prácticamente sin chances de clasificar, ya que en caso de perder en suelo Inca pero luego sacar una victoria ante Paraguay en la Asunción, seguiríamos matemáticamente con posibilidades de seguir luchando por el cupo a Catar. Pero siendo un poco realistas con una diferencia tan amplia en cuanto a puntaje y un avinotinto que todo parece indicar hasta los momentos, tendrá nuevo entrenador para la próxima fecha de eliminatorias, el tren mundialista se verá mucho más complicado en caso de no sacar un buen resultado en el siguiente encuentro. Eso sin mencionar que el partido contra Paraguay también pinta para estar sumamente complicado. A bote pronto yo diría que mínimo hay que sacar cuatro puntos de estos dos partidos que quedan para seguir con opciones reales de optar por ese quinto cupo para el repechaje. También los invito a suscribirse al nuevo canal de Waro Sport TV que por si no están enterados recibió un injusto strike por copyright durante el mes de junio por lo que se ha creado un canal de respaldo llamado Antonio Peña. El link está en la descripción de todos mis videos y por favor pueden ir y apoyarlo porque la verdad es que el contenido que sube merece apoyo y mientras se soluciona todo el problema que existe con su canal de Waro Sport TV, recibir todo su apoyo la verdad que lo ayudaría muchísimo. También recordarles que tenemos página de Instagram donde subimos contenido gráfico diseñado por nuestra persona y me encantaría de verdad tener este apoyo también por esta plataforma el link de nuestra página de Instagram. Está en la descripción, de todas maneras simplemente buscan arroba redwine.oficial y la encuentran sin ningún problema. Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!